Porque ayer cuando a mí me llegó la carta yo adhería a las apreciaciones que hacía Ricardo pero por una cuestión particular yo ayer tenía una reunión gremial con un proyecto de ley con otros compositores que habían estado justamente en Proyecto Sur y ahora andaban vagando las últimas elecciones con Autodeterminación y Libertad con Zamora, son esa gente de izquierda y demás y realmente me parece que tomo dos cosas las apreciaciones de Ricardo sobre la carta que también las dijo Aurelio y Eduardo tiene que ser una carta esclarecedora y generosa porque justamente en la carta aparecía lo de la 125 y todo eso y ya de Genaro y Lozano dijeron que este era el límite entonces uno no está para remover todas esas cuestiones y tomo, que me parece importante para terminar lo que dijo Nacho el quinerismo ganó estas últimas dos elecciones el trabajo es uno a uno y hay que desenmascarar este embaucamiento del cambio porque el único proyecto que produjo cambio tras cambio fue estos últimos dos años que pudo cambiar la CFJP por una administración del Estado los fondos de pensión y así es más el único cambio superador está de este lado y la posibilidad de que haya un cambio superador está de este lado el trabajo es cuerpo a cuerpo, compañeros y a ser generosos todos los que nos votaron no son tontos, estúpidos, fascistas sino que hay que saber explicar tener toda la paciencia militante y la generosidad para hablar con los compañeros y explicar todo esto y lo que está en juego el único cambio superador fue y que puede llegar a transformar la posibilidad de transformar es el que está de este lado hay que desenmascarar el cambio porque es un cambio por volver al pasado nada más ¡Mónica Arredombrú!